Hola a todos, en esta ocasión venimos a hablarles de sostenibilidad y desempeño en la investigación de operaciones. Nuestro grupo está conformado por Julián Hernando García Molina, Neidina Talizánchez Peña, José Rodrigo Jara Rubio y que les habla Mijerla y Murillo Gómez. ¿Qué es la sostenibilidad y su relación con el desempeño? El objetivo del documento Sostenibilidad y Desempeño en la Investigación de Operaciones es proporcionar una síntesis de investigación sobre el arte de la investigación empírica, sobre el impacto de las prácticas de gestión de la sostenibilidad en el rendimiento, abarcando dimensiones sociales y ambientales. Para lograr el objetivo, los autores han desarrollado una revisión sistemática rigurosa de la literatura existente sobre el tema, enfatizando en áreas como los modelos casuales de sostenibilidad y desempeño operativo, y con el objeto de proporcionar evidencia más generalizables sobre teorías y métodos de hallazgo. Hay que recordar que las principales variables en los modelos casuales que representan las relaciones entre sostenibilidad y desempeño analizan cómo se realizan los estudios sobre el tema e investiga el impacto y los mecanismos a través de los cuales la sostenibilidad afecta el desempeño operativo. También reconocemos que hay efectos positivos como costos, manejo de entrega y calidad en el producto, mayor volumen y flexibilidad. A continuación, los dejo con mi compañera Ney. Bueno, para hablar un poco sobre el método, vamos a dar una breve introducción sobre lo expuesto en el artículo Sostenibilidad y desempeño en investigación de gestión de operaciones. Este artículo menciona cómo en el pasado los gerentes de operaciones buscaban ganancias inmediatas a corto plazo, mostrando cómo y cuándo determinantes actuaban sobre este desempeño. Adicionalmente, mostraban que era inconsistente con las inversiones notables requeridas para la implementación de prácticas ambientales. Por otro lado, también las empresas ampliaron el concepto de rendimiento operativo, intensificando la necesidad de prácticas sostenibles. Iniciaron también con la operación ambiental y luego con la noción de sostenibilidad, logrando de esta manera un significado social y económico. Adicionalmente, empezaron a dar cuenta de la equivalencia absoluta de sistemas ecológicos y sociales, con el fin de establecer una ventaja competitiva, dándole una forma sorprendente a lo que es el significado de sostenibilidad. Algunos autores también desafiaban la creencia de las prácticas ambientales que obstaculizaban los frutos a largo plazo. Sin embargo, en medio de todo este desafío, se encontraron con resultados contradictorios, puesto que en estudios realizados decidieron o se dieron cuenta que promover la sostenibilidad contribuye a una ventaja competitiva. Por otro lado, algunos estudios también encontraron que la sostenibilidad conducía a efectos negativos en rendimiento de las empresas. Por ejemplo, otro estudio también arrojó que no podían establecer relaciones entre las prácticas de sostenibilidad y en algunas dimensiones el desempeño o rendimiento de las empresas. Independientemente de la notabilidad e interés en las prácticas de gestión, la sostenibilidad todavía carecía de una escasez de investigación sobre los antecedentes y los impulsores de sostenibilidad, así como los vínculos también entre la sostenibilidad de desempeño y su operación. El objetivo del artículo analiza cómo se relacionaron los estudios, las teorías, los marcos profundos y sus principales resultados, centrándose también en los modelos casuales que representaban la relación entre sostenibilidad y rendimiento. El objetivo del artículo es ir más allá, buscar y dar más evidencia general sobre las teorías, los métodos, los resultados, mostrando poco a poco la evolución y madurez del tema y la relación entre lo sostenible y el rendimiento, contribuyendo también a calificar teorías existentes o generando nuevas teorías y marcos de estudio. Por ejemplo, el método SLR contribuye a la investigación sobre la sostenibilidad y el rendimiento y presenta un enfoque novedoso para comprender la investigación en el tema, utilizando también un protocolo verificable y transparente, arrojando de esta manera un marco positivo para la atención existente entre las literaturas y mostrando contradicciones, explicando el porqué de estas contradicciones y qué atribuye a sus variables. El SLR también indica la ruta de entrada y la influencia de la sostenibilidad en el desempeño, identifica la literatura, cuándo y cómo moderadores y mediadores determinan y afectan el rendimiento. Y adicionalmente, este método evidencia áreas que merecen una mayor investigación, estableciendo agendas investigativas. A continuación, les va a hablar mi compañero Julián. Bueno, dando continuidad a lo expuesto por mis compañeros, vamos a entrar a comentar sobre el método de investigación, el cual nos permite dar claridad de una manera sencilla y a modo general, cómo puede ser llevada una investigación con base en un marco de referencia y a una estructura estándar que nos permitirá identificar, evaluar e interpretar toda investigación por realizar. Esto se puede observar en el protocolo SLR, como lo mencionan mis compañeros anteriormente, donde nos presenta un método en la investigación que nos ayudará a evitar duplicidad de procesos e incluso ahorrar tiempos con la metodología por utilizar y sin perder nunca el norte o foco de la investigación. Para este escenario, SLR propone básicamente ocho pasos, según lo expuesto por Tomet Ed en el 2016. Dentro de esos pasos encontramos, primero, planificar y formular el problema, que no es más que encontrar el propósito y objetivo de la investigación. Más que encontrar es tener claridad sobre ello. De esa manera, nuestra investigación va a ser más fácil de llevar porque se va a tener claridad en lo que se busca. También encontramos la búsqueda en la literatura. Esto debe estar basado en una documentación científica y confiable. Con bases de datos en las cuales nos pueden apalancar o apoyar en tener esta documentación. También puede ser en temas de revistas, artículos, basados todos en hechos científicos. Esto también maneja unos criterios de exclusión, los cuales se basan en que no sean información empírica o basados en casos de estudio, al igual que no investiguen variables de sostenibilidad como tal. Otro de los pasos que se mencionan es la recopilación de datos. Sencillamente se interpreta que es la tabulación de la información y en la cual se debate su contenido como mínimo por dos autores. Eso con la finalidad de que cada vez se vaya depurando más dicha información. También encontramos la evaluación de calidad que básicamente se centra en la certificación de los artículos y contenidos, filtrando aquellos menos confiables y rigurosos. Se tienen en cuenta contenidos coincidentes en varias publicaciones o revistas científicas. Esto da mucha más confiabilidad a la investigación por realizar. Otro de los pasos que encontramos es el análisis y síntesis de los datos. Sencillamente son los resultados que son agrupados de acuerdo a un modelo casual de determinantes, mediadores y moderadores en el desempeño de la investigación empírica de la sostenibilidad. También tenemos dentro de los pasos mencionados la presentación de resultados que se basa en el informe detallado con gráficos y tablas mostrando los datos obtenidos con el método SLR. Y por último, dentro de los pasos que trabaja el protocolo o el método, está la actualizar versión, que sencillamente es que la investigación a futuro se le puede dar continuidad y vigencia del documento como tal. Le cedo la palabra a mi compañero para exponer la última parte de la presentación. Muy buenas. Bueno, siguiendo con la presentación, escogimos en el grupo una investigación para comparar resultados entre métodos o protocolos SLR. Se escogió una investigación de ejemplo del libro Métodos de Investigación en Ingeniería de Software de Mario G. y Piatini-Beltuiz. Este libro se encuentra emitido por la editorial RATMA, cuyo objeto de investigación son los modelos conceptuales y el modelado de software utilizando UML. Esta investigación se basa en el método SLR y se apoya en el proceso de Kishensham y Charters en el 2007, donde proponen tres actividades principales, cada una con varias tareas secuenciales. La primera, que es planificar la SLR. La segunda, realizar la SLR. Y, por último, tercera, reportar la SLR. Planificar la revisión, pues, no es más que la planificación de una actividad crucial, porque de las decisiones tomadas en esa actividad dependerá el correcto desarrollo de la SLR. El objetivo principal de la planificación es especificar todos los aspectos que harán que la revisión sea sistemática y rigurosa, evitando en la manera posible posibles sesgos o ambigüedades y que se detallan en lo que se denomina protocolo de la revisión. Por último, se sintetizan los datos extraídos y se reporta una revisión. Finalmente, se realizará un informe que refleje todo el proceso de revisión, considerando el medio de divulgación, seleccionando al definir el protocolo y que se presentan la estructura y el contenido que se recomiendan para redactar el informe de la revisión. También se recomienda incluir en el reporte apartados relacionados con las amenazas a la validez, las lecciones aprendidas, que no es más que una revisión final y posible actualización de eso. Si nos vamos y miramos este ejemplo, en cada una de ellas es necesario realizar interacciones, sobre todo para refinar el protocolo de revisión. El primero, que se han evaluado revisiones de la literatura existentes en el contexto de la calidad de modelos conceptuales y el modelado de software utilizando UML, identificando las preguntas de qué se ha hecho, qué se debe hacer en un futuro y en el contexto de la calidad de los modelos UML. Segundo, formular preguntas de la investigación, que por ejemplo pueden existir, qué tipos de calidad sobre los modelos UML se investigaron, qué tipos de métodos se utilizaron en la investigación realizada con la calidad de métodos de UML. Tercero, la estrategia de búsqueda. O sea, en este ejemplo, en esta investigación, se decidió realizar búsqueda automática en el periodo comprendido entre los años 1997 y 2009, en fuentes como Scopus, Computer Science, la IEEE, ACM, Digital Library, entre otros. En el cuarto punto, los criterios de selección se incluyen artículos en inglés que se refieran a la calidad de los diagramas UML publicados entre 1997 y el 2009 en revistas indexadas, conferencias, congresos, talleres o que tengan revisión por pares. El tipo de calidad, el tipo de evidencia, el método de investigación y el tipo de diagrama. Al final de la investigación, como pueden ver en la presentación, se presenta un informe detallado con gráficos, tablas, donde se muestran los datos obtenidos mediante el método de SLE. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.